Como grabo un source, primero intento hacer un monstruo que no tengo. Elijo la forma de enfocar el huevo, de lejos o de cerca. Luego hago el proceso de romperlo, y grabo la animación en la cual el monstruo se coloca en el álbum. A continuación busco un lugar donde colocarlo. A veces trato que quede solo y otras que haya algo de fondo como para que tenga más color la escena. Si se te ocurre alguna idea de cómo hacerlo sort déjamelo en los comentarios. Si quieres que visite tu isla game como amigo. Por lo general le doy de comer, para que se vea más grande. Si te gustó el video dale like y suscríbete.